Nuestros ojos se empiezan a encontrar Mucho de este mundo difícil Deja de fingir, sé que sabes bien El secreto de mi obsesión Mi corazón late de esconder Esta emoción que cubre mi ser El calor de esta pasión No se va a detener Un amor común detrás de una ilusión Y hoy tu trampa voy a atender No podré esperar que caigas en mi fuego al fin Y que estés junto a mí Mis palabras son tal como el cristal Poco a poco empiezas a caer Pero siento que sabías la razón Y entregaste todo por tu amor Yo te atrapé Lo hice por fin Quédate aquí Junto a mí No te vas A resistir No te vas a escapar Y en la oscureta De este calabozo Y así Atada te quedarán Y el aroma Del sudor que manejí Por fin Se apodera de mí Un amor común detrás de una ilusión Y hoy tu trampa voy a atender Y hoy tu trampa voy a atender No podré esperar Al fin poder lograr Capturarte Y en los corazones De este calabozo Así Atada te quedarán Y el aroma Del sudor que manejí Por fin Sos poder de mí Sos poder de mí Noné Nové